Sí, la idea es un poco incentivar los sueños de la gente, ¿no? Porque ya que estoy cumpliendo mis sueños, el proyecto tiene que ver con recorrer Latinoamérica, ¿no? De una forma diferente, haciendo arte de una forma diferente. Es como hacer arte ambulante, como le puse yo el nombre, ¿no? El proyecto es, bueno, tengo fotografías de mis viajes, que estuve en Asia, en Europa, en África, y ahora la idea es recorrer América Latina, ¿no? Y bueno, con las fotografías que saqué de mis viajes, diseñé unas postales para hacer intercambio con la gente, ¿no? Intercambiar un sueño mío, que es parte de la foto, por el sueño de la gente, ¿no? Escrito en un papelito, para que después pueda, cuando termine el recorrido, armar una instalación con todos los sueños de la gente. Y algo que contribuya a continuar el viaje, ¿no? Seguro. Estuviste, me decía, viviendo en España también. Sí, en Andorra. Es un país chiquitito que está entre Francia y España. Estuve viviendo 10 años. Ahí hice esculturas. Tengo esculturas mías en galerías. Bueno, hice exposiciones individual, colectivas. Sí, así que, bueno, estoy en el mundo del arte. Ahora vine a Argentina hace un año y medio. Bueno, estuve trabajando como docente en arte también. Y, bueno, empezando con este proyecto, que es parte de un sueño mío también. Arrancaste a principios de este año 2015 y, bueno, pensás recorrer toda Latinoamérica, me decías. Sí, sí, quiero recorrer toda Latinoamérica sembrando mi sueño, ¿no? Y cosechando los sueños de las personas. ¿Cómo se hace, no? Porque para viajar uno siempre piensa que es difícil, que es complicado. Se deja los afectos. Se piensa en lo económico. Bueno, es lo que yo le digo siempre a todo el mundo, ¿no? Cuando hay amor, realmente la distancia no existe. Y hoy con la tecnología que hay, la familia estoy todo el tiempo conectada, ¿no? Y después en lo económico, bueno, es un poco complicado, pero se puede. Yo creo que las postales me ayudan a mí a continuar el viaje, ¿no? Por eso cambio un poco una obra mía, ¿no? Que es una fotografía por algo que contribuya a continuar el viaje.